¡Ey! 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 ¡Chuíteli! ¡Ya, ya! ¡Venedicto! Pregunta, pregunta, ahora que el Papa se ha marchado a la nunciatura, ¿fiesta o qué? ¡Fiesta! ¡JMJ es muy, muy, muy bien! Ahora nos vamos a tener un poco del alcohol, porque ahora lo que tenemos que tener en presencia es al Señor. ¡Es, you got your ass, you got your ass! ¡JMJ! 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 Sí, vienes a ver al Papa, pero bien que... al Papa, Papa, Papa. ¡Fiesta! ¡Fiesta! ¡Viva el Papa! ¡Viva el Papa! ¿Ves? Estamos borrachos del Papa. ¿Fiesta sana? Sí. Pero bueno, aquí hay alcohol que está corriendo, ¿no? Alcohol, pero no es botellón para nadar. ¡Benedicto! ¡Madre mía! ¡Benedicto! ¡Lo que hay que aguantar! ¡Benedicto! ¡You are going to fiesta now! ¡Benedicto! Bueno, ellos sabrán lo que... como predican y como actúan luego. Primera noche con Benedicto XVI en Madrid y mientras su santidad duerme, los jóvenes peregrinos dan rienda suelta al desenfreno. ¡Tiempo! 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 ¡Me cuchas cariper! No, para nada, no suerte para nada. ¿No? Pues... No sé, a lo mejor es que tengo que graduarme las lentillas. A lo mejor, a lo mejor. Y mientras ellos niegan la evidencia... ¡No! ¡Guían de alcohol! ¡No! ¡Guían de alcohol! ¡No! ¡Benedicto! De que no han bebido nada, pero le huele aliento al alcohol que no vean. Algunos laicos preguntan a la policía si el botellón de repente se ha vuelto a legalizar. ¿El botellón está permitido? Y me dicen, no, no, no me pregunte, no me pregunte, digo, no, digo, para venir mañana y vengo con los amigos y me debo algo. Porque según tú, claro, para ellos sí que está permitido, ¿no? Para los peregrinos. No es que no es fiesta ni nada, esto es una fiesta como San Isidro, por ejemplo. ¡Esta es la juventud del Papa! ¡Esta es la juventud del Papa! Retrocedamos en el tiempo. 10 menos 20 de la noche. Cibeles, Neptuno, se empieza a vaciar de fieles. Ahora su camino es más bien otro, algo que aprovechan los servicios de limpieza. Hay toneladas de basura. Toneladas, sí. Toneladas. ¿Hasta cuándo esperas estar trabajando esta noche? Hasta la una o la dos de la madrugada. Otro motivo de crítica para quienes no creen. Yo no sé si son cristianos o marranos, pero esto es todo basura lo que han dejado aquí. No sé, si están cristianos o son, que saquen una escoba y que barran un poco. Porque se quejan, no dejan hacer las celebraciones del fútbol y en cambio para esto sí que... Se espera una noche... Dura. Dura, ¿no? Sí. No pueden ni hablar porque le tienen un montón de basura todavía que recoger. Seguramente acabarán de madrugada. De madrugada y petrificados como él. ¿Qué es lo que estáis recogiendo básicamente? ¿Botellas de plástico y esas cosas? Pues mayormente botellas de plástico, la gran mayoría botellas de plástico. No hay papeleras por seguridad para evitar actos terroristas y eso también lo sufren. ¿Sudando la gota gorda como te veo? No, pero... ¿Hasta qué hora esta noche vais a estar aquí limpiando? Hasta que terminemos. Hasta que amanezca tal vez. No tenemos hora. Bueno, pues mucho ánimo. Que se vaya a su país, que se vaya a Alemania, le enseñe a Alemania, que no lo conoce. Oye, reconocedme una cosa. ¿Habéis tenido la tentación y habéis tirado algo al suelo? Sí. Puede ser. Mira, por aquí me han dicho que sí. No mintáis que eso es pecado. Exacto. Sí. Pues a ver, hemos tirado una botella. De agua. ¡Viva el papa! 11 y 17 de la noche. La temperatura apenas ha bajado. ¿Tú no tienes calor? No. Cada vez que os veo, a la religiosa sufro, de verdad. No. No. Y en los hospitales de campaña del SAMUR siguen trabajando. Ahora mismo estamos asistiendo a prácticamente la misma situación que hemos tenido durante todo el día. Cuadros incompales provocados por el calor, por el cansancio, alguna caída casual. ¿Ansiedad tal vez? Sí, sí, sí. Crisis de ansiedad importantes. Ha habido momentos de aglomeración donde ha habido personas que después de llevar todo el día moviéndose con el calor, pues han sentido un poquito de agobio y se han asustado y han tenido una crisis de ansiedad. ¿Qué tal está? ¿Qué le ha pasado? Yo creo que está bien. Yo creo que ha sido como has estado muchas horas, con falta de agua, con el calor, con tanta gente junta, y entonces le ha tenido una quebra de tensión. ¿Tú sabrías decirme más o menos, aproximadamente, una cifra de los casos que habéis atendido hoy? Mira, en este hemos atendido 65. Hay un total de 8. No somos de los que más, pero tampoco de los que menos. Calculan unas 600 personas. Calor que deja a cabo a algunos, pero que llena los bolsillos a otros, a los vendedores ambulantes. ¿Que vendes bebidas? Sí. ¿Sí? Sí. ¿Hay que sacarle partido a la visita del Papa? Está bueno, ¿no? Hay que sacar dinero, ¿no? ¿Y has vendido mucho hoy? Sí, vender mucho. Pero tú sabes que esto es ilegal, ¿eh? Que como te vea la policía... Pero no parece preocuparle demasiado. A Manuel, tampoco. Me sorprende que... ¿Qué pasa estos días? ¿Que la venta ambulante de repente es legal en Madrid? ¿O cómo es esto? ¿A ti la policía no te puede multar por estar aquí en plena calle vendiendo agua? Te da igual. Te da igual. Si te multa. Van pasando las horas, continúa el despliegue policial y los cortes de tráfico. Yo he llegado tarde a trabajar por su culpa. Quedan cortado cibeles y no he podido pasar. O sea, me ha dado hasta una lipotímica. La noche todavía da mucho de sí. Doce y media. Y tampoco faltan los tira y afloja entre laicos y peregrinos en la Puerta del Sol. No, no, no. Que se han apoyado ejercicio. No, no, no apoyáis a esa gente. Vigilándoles muy de cerca los antidisturbios. Eso es de magos. Eso es de magos. ¿Pero qué tiene que ver el Papa con todo esto? ¿Qué tiene que ver el Papa con todo esto? El ambiente se va caldeando. Y una vez más, carga policial en la capital. Pero la fiesta continúa. Tú lo has visto igual que yo, ¿no? Sí, sí, lo estamos viendo. Bueno, ahora ya ha dejado de mear, pero vamos, que es muy fuerte. Meando en la fuente. Porque sí. Y nadie dice nada, nadie hace nada. Nos annonçons el rey, aleluya, proclamamos su nombre sobre este país. Tú vas a hacer atención porque tú puedes tomber. Digo que tienes que tener cuidado porque se puede caer. Tiene que tener mucho equilibrio. Dice que tiene mucho equilibrio. Boar un poco, ¿no? Ah, no, jamás, 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 a partir de la guerra. No, no. Le he preguntado que si bebe me ha dicho que nunca. El amigo dice que sí, que está mintiendo. Sí, el papá ya está aquí, pero ¿habrán podido madrugar hoy para verle? Nadie dice que sí, que está mintiendo.